Feliz y bendecido día, les voy a enseñar a hacer un delicioso topping de avena trasnochada. Yo cocino la avena con leche y le añado una cucharadita de chía. La dejo toda la noche tapadita y me ha quedado así. Como era un delicioso puré, también se puede hacer cocinadita. La puedes cocinar con la leche, le añadas la chía y la dejas un rato reposar. Cuando ya esté reposadita, le voy a añadir estas semillas de linaza que me han quedado de una hueca de linaza. Yo no las boto. Estas semillas de linaza, le añado yogur griego. Le añado yogur griego. Miel. Una cucharadita de miel para endulzar. Esta miel pura, yo la vendo acá en mi sala de belleza. Me la trae un muchacho de Belén. Revuelvo bien, le podemos añadir más leche si quieren. Yo no le voy a agregar. Ustedes utilicen la leche que quieran. La deslatozada, la de... La leche de almendras, la leche que quieran. Yo aquí utilicé una leche deslatozadita. Y luego le añadimos arándalos. Le pueden agregar las frutas que ustedes deseen. Revolvemos y aquí me ha quedado mi delicioso desayuno. Súper rico. Y muy nutritero. Recuerden que la salud y el bienestar está... En su mente, en sus manos. Y él es bendecida.